¡Calla y calla! 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 Ay, 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 ay Ala, ala Mi show ha terminado Ay, creo que cumplió con Dios Ay, he querido cuando estoy enamorado Cuando no lo toques me perdones el amor Sencilla nunca fuiste Ay, la paciencia nunca ha sido mi virtud Ay, a mi espalda te burlaste y te reíste Y a mi mente la metiste ya en el don de la inquietud Ay, pero tú que la más bella, la más fuerte Me haces sentirme indiferente y me empujas a un vacío Ay, te recuerdo que hay un dicho muy presente Que el valiente, si el valiente ya está Pa' que el cobarde ha querido Y a ti te preteste el vino Ay, el frasico y esta niña también te enamora Pero es pascual solamente Que lo deja a ti y te acalora Ay, eso sigue cantar y bailar Ay, eso sigue cantar y bailar Ay, tienes un amor maravilloso Ay, no son negros pa' mí Dale maravilloso Dale maravilloso De chiquitita te matieron en un convento Allí me encontraba yo Allí me encontraba yo Yo muy descontento Yo no quiero a mí Ni yo quiero nada Ay, que aceita sí, eso sí Pero moza no, eso no Bala fue tu mamá que no, que no te casó Con ese gitano que te decía yo Con aquel moreno que te decía yo Tienes un amor maravilloso Y un azul negro pa' mí Dale maravilloso Maravilloso Maravilla Ya no te puedo comprender Corazón loco Ya no te puedo comprender Ni ella tampoco No me lo puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo tú puedes querer No mueres a la vez Y no estás loco Ay, merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Ay, aquí va mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Ay, una es el amor sagrado Compañera de mi vida Y esposa y madre a la vez Y la otra es El amor prohibido Complemento de mi ansia Ya que no renunciaré Ay, ahora ya pueden saber Cómo yo puedo creer Dos mujeres a la vez Y no estás loco Y no estás loco Y no estás loco Oh, 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 oh Gracias por ver el video.